...as alegres para la mujer, su nombre era Colores. El amor siempre vivió y aún fue colorado. Enfrentó la guerra, peleó como pie, ganó y triunfó en todas las batallas. Inolvidable será, sufriendo dolores, sanó sus heridas con puro tequila y solo te quito aquí en esta vida. Espero que mucho su ejemplo lo siga, fue la gran señora, por siempre la viva. Dolores se llamaba...